Este lunes 11, Día de la Mujer Boliviana, no te pierdas un capítulo especial de La Rosa de Guadalupe, el difícil arte de ser mujer, con la actuación estelar de Claudia Arce. Nunca nos imaginamos tendríamos una amistad tan hermosa, y que juntas crearíamos algo maravilloso. A las 16.35, solo por Bolivisión.